Hola muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en GTA Vice City y bueno vamos a ver qué hacemos hoy hoy parece que vamos a ir por aquí esto no sé por qué el ratón ya os digo que me va como el culo no entiendo por qué unas veces me deja disparar con el ratón y otras veces no vale muy divertido es que ahora no me deja no me deja con el ratón ahora no entiendo no entiendo por qué no bueno vamos señor sí señor ok lo que yo os diga ahora no me deja disparar con esto me cago en ve y adquiere vehículo micro que se está pasando por la ciudad ya verás tú para adquirirlo habrá aquí el ejército y toda su madre y yo que no me deja utilizar el ratón me tiene contento ahora por aquí puedo ir no me deja ir por aquí sí por aquí puedo ir a ver mapa estás aquí vale mira ahora sí que me deja no no sé por qué no me deja es que a veces haciendo así no 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 entiendo por qué no bueno él sabrá puto juego para no ya tío a veces me deja y otras no venga por aquí que se me va el coche tenemos que pillar el vehículo militar este que ya verás estará cubierto de un montón de gente entonces ha defendido ya ves venga encuentra el modo de robar el tanque pues no hay militares ¿sabes? vale empieza a disparar como un loco hostia puta madre me ha atropellado venga bájalo atropellando militares corre 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 busca un modo de engañar a los ocupantes corre 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 lo que yo os diga venga bájalo hostia que no me deja no me deja no me deja a ver por aquí apuntándoles no me deja vale ha tomado por culo todo me ha engañado a los habitantes activado el protocolo de seguridad delta indio eco iniciado la destrucción del vehículo o sea que tengo que ir rápido rápido al sitio este vale cabrones vale tengo que ir para aquí seguimos seguimos hostia es una mierda eh cuando el ratón no va que me tira en la de esto de pinchos vale 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 para adentro conduce el tanque al garaje vale no me ha visto nadie venga que no me deja menos mal que me he comprado uy que me he comprado chaleco si no iba a ir mal yo eh sin el chaleco vale misión cumplida vamos a ir a curarnos que por aquí está el el hospital estaba por aquí atrás diría uy mira llamadita ya me están disparando ok ok no sé quién quién es Paul este a mí no me están disparando eh Paul mira la casa la casa el Paul este vamos a ver el hospital que está por aquí cerca vale venga descansa mira oh masacre ya vamos a hacer la masacre va que estoy animado que estoy animado aunque no aunque no nos vaya el ratón que no entiendo por qué es que no no entiendo por qué un día me va otro día sí otro día no yo por el juego este que no me le queda 10 miembros de la banda en 10 minutos en 2 minutos venga dale cabrones cabrones corre que he matado a 6 he matado a 4 a 4 he matado venga el que aquí más me han matado masacre fallida eliminado bueno no pasa nada así mira ya estoy curado vale uy están pegando palos necesito un coche este 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 venga señorita bájese vamos a hacer la misión del tío este mira has matado a alguien vale para mi veis aquí aquí estaba el hospital o sea estaba una calle atrás tampoco no me iba yo de mucho eh que es eso que es eso de ahí ah cocktail molotov o algo de eso no me interesa vamos a hacer la misión del tío este la masacre hemos fallado pero ya os digo que es que es por por esto tío o sea es que si me fuera el puto ratón dios es que hay días y días le va a días esto vale vamos a ver que misiones quiere este hombre el desafío del barco trucado mira cubano quiero para comenzar la prueba tienes 3 minutos para recorrer el circuito vale 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 venga vamos que lo vamos a conseguir aunque con barco no me gusta nada conducir pero que le vamos a hacer vale y ahora pasa este capullo por aquí puedes decir que eres un no se que me ha dicho de momento vamos bien de momento vamos bien uff un poco mas lo pillo volcado y el tío de pie ahí con dos cojones el rico uff se me va con otros restantes 18 vamos bien vamos bien nos quedan dos minutazos vamos bastante bien vete ahora con tu mamá ojo puta bueno nos quedan 16 esto está más que hecho a ver ahora que no se me complique la cosa pero una misión sencilla bastante fácil starfish island ah no hace dar la vuelta perfecto no es malo eres un hombre real eres un hombre real el men 10 y nos quedan un minutazo ya está hecho ya está hecho 8 por aquí mira otro salto menos mal que no me han puesto la cámara esa asquerosa es la vuelta o sea es que es volviendo si ahora pues si que lo cambian rápido joder estamos bien estamos bien eres un macho me gustas tío me gustas un montón picone vale nos quedan 3 1 2 y el último vale y nos sobran 30 segundos 4 3 2 1 30 segundos vale perfecto vamos a tener margen al menos un poco de psiquiatra de cagarla anda que donde me deja el cabrón por aquí he tirado hostia a ver si por aquí he tirado en el club de golf me deja oh caddy hijoputa espérate llamada llamada ok venga otra misión la mujer esta la señora váyase la señora que es de los de los de la de los de Haití Haití se llaman Haití son los de Haití no se de donde que mandas bueno son de los otros de los de Ingritos y los cubanos o sea tengo las dos mafias y yo voy trabajando con las dos que es lo bueno y luego pues no se si te van a elegir el que te caiga mejor mata al que te salga sabes al cubano o al otro que mola más la mujer o sea los cubanos nos los cargamos vamos a la mujer a hacer una misión de estos de estos dos negritos estos vamos a hacer una misión con ella a ver que nos que tal que nos dice hola yo de mi cojone puto ratón de mierda poción mágica mira que ahora puedo disparar no mira ahora me deja no no me deja que guay puta vida yo voy con el KD ale más chulo que nadie vale vamos a ir a ayudar a la tía Paulette que está a ver tenemos que ir para ese almacén ahora hay que abrir un montón de peña y me van a violar el ano señora ¿dónde está? ¿dónde está esto? está arriba dice ¿pero cómo voy? ¿eh? ¿cómo voy arriba de aquí? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ah mira aquí por aquí mira corre ¡cabrones! ¡uh! que vuelca a Cadi cabronazo venga ahora el siguiente dice me cago en la puta pero si me está siguiendo Tokiski corre, 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 corre que me matan anda donde me he metido yo tiene huevos uh no sé ni cómo salió puto coche un puto coche mira, mira, mira lo he pillado de milagro oh, arrestado hijo de puta que ese era poli que eran eran polis hostias y yo pensando mira que me los cargo pues tengo que pillar un coche es que sin coche esto es una mierda o sea, es que con la mierda KDS parece que no vale, vamos a ir con el cubano este venga, vamos rápido ahora sí uuuuh ole, cómo mola el coche este es de los que votan ti, 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 ti espérate, me voy a encarar por ahí perfecto vale, que nos subimos para arriba hostia, pues el el puto Infernus ese era el hijos de puta coño, pero súbete uff no había de milagro ese ahora ti, 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 ti corre, sube bien, ahora el siguiente joder, macho, pero cuánto nos hacen pasar en una estrella de poli ay, coño coño, tírale vale míralos salte, salte ay, que no lo he pillado bueno, ahí he visto otra estrella, eh espérate ya, ahora que salga de esta calle joder ay, que tengo tiempo mierda, pues no consigo no me había fijado yo que tenía tiempo hostia puta, tío los poli están de camino para recoger a la ley jodate prisa venga, tú, vente pa' aquí déjame tu coche recupéralo antes de que se marche putos polis ¿dónde están? míralo, este poli toma, y encima me llevo una arma yo voy a hacer el material de vuelta no sé dónde me ha dicho coño, me sigue el FB y me sigue todo el Cristo ahora ¡corre! ah, mira, si ya estoy aquí vale, va por culo y no me sigue nadie, eh como siempre los siguen hasta la puerta visión superada mira, otra visión me he metido de golpe sin querer bombas fuera yo gasto la camioneta que contiene las bombas aéreas oh me han petado las ruedas los cabrones oh mierda oh, la camioneta pa' mí estoy encabronado ahí, 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 ahí mira, vale y ahora tenemos misión de de conducción de cosas de estas madre mía por no ser malo con esto madre mía mata a los cubanos ¿cómo era? coño, que no sube me cago en la puta me cago en la puta vale vale vale, 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 vale sueltalo ¿por qué no lo sube? esto es una mierda no entiendo no entiendo, tío no me deja está con el freno malo puesto este coche me he cargado a dos personas ahí unas cuantas personas me he cargado de golpe con una camioneta vale vamos a ver que ahora lo conseguiré a ver señora coño, es que no me explican cómo cómo va la mierda avión este apestoso vamos mal el avión ese prefiero el helicóptero creo que es un poco más complejo de conducir pero no se mueve el coche este venga para adentro ahora tengo los tres vale dos cero para lanzar la bomba pero ¿por qué no sube? no sube no sube el puto mierdas este vale te la vale que le he dado algo no sé si es que le he dado cabrones no sé si es que lo estoy dando vale mira uno de los cubanos está escapando en un coche no le dejes ningún testigo cabrones ¿dónde está? corre 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 ole que le he dado vamos que me queda uno madre mía y todo con un helicóptero o sea con un avioncito estos de mierda que asco de aviones por favor te pones solo a acelerar y tal pero es que para subir para arriba tiene otro botón y madre mía es una mierda pero mola mucho este juego por eso porque es que las misiones las misiones son muy son muy diferentes o sea eso es lo que mola que no son tan no son tan repetitivas las misiones de mátame a este mátame al otro vamos a hacer otra misión de la mujer esta que nos da tiempo ¿no? sí nos da tiempo puedo hacer un par más incluso depende como nos vaya si nos vayamos venga a ver que nos pide fuego sucio ganar la batalla si todos los habitantes mueren debes matar a los cubanos desde lejos no deben verte vale entonces ¿cómo se acerca? te han visto la misión ha fracasado ¡ole! es que este mierda de ratón no entiendo que no me vaya tío configuración de controlador no, no es que no no me funciona me cago en todo lo que se menea y no entiendo vale sí ¿cómo tiro yo para delante esto? no, es que no a ver opciones acercar zoom joy 3 vale uno de estos de por aquí vale coño no tampoco coño también ponía ¿qué más ponía? redefinir controles acercar zoom repágina vale entonces con este sí ¿no? coño cambia de arma mira vale con este sí perfecto ahora sí que sí vale nos ponemos desde ahí espero que lo que vamos hagan trambas así que los cubanos hagan trambas así que permanece alerta vale mejora tu puntería vale mira los cabrones coño es que es es chungo esto muévete un poquito para allí a los retinas nos han muerto pues que os den por el culo tío que esto no apunta si esto no me apunta es una mierda entiendo por qué no me apunta hostias voy a intentar no es que no no puedo no puedo intentar esa cosa venga vamos a ver es que es muy difícil así venga corre debe matar a los cubanos de telejor no deben verte ok ya lo sé eso venga apunta tira zum para tope venga a ver que disparo con este venga joder joder tío es que vamos vienen un montón tío que puta sarnas esta tío que misión más sarnosa la virgen ya os digo es que es chunguísimo porque pero es que no puedo con el ratón tío no entiendo por qué no puedo con el ratón voy a desconectarlo y conectarlo a ver si si yo que sé espérate que diría que no he desconectado a ver si así no nada pues ya puedo correr porque si no estos a lo mínimo me los matan los cabrones voy a pillar esto y quizás esto no va bien ahora coño sube para arriba vale venga me agacho aquí a punto coño no hostia estoy con el madre mía joder he fallado Venga Vale Venga Que ahora si Hostia puta cabrón Coño he fallado Ya sois tres contra dos eh Que más viene Ale Menos mal Su madre tío Tengo ahí la katana Esperándome Joder macho Con la pelea esta De los huevos Mira Ya no nos da más misiones La tía esta Peopoli Me atropella cabrón Vale Pues No se si Vamos a A dejarlo ya Que ya llevamos Nuestras media horita Pasadas Y Seguiremos en el En el próximo vídeo Ya hemos hecho al menos Bueno hemos hecho unas cuantas mis sencillas Hemos hecho todas las mis sencillas De la viejecilla Y Oh una moto Y no se que Que más hemos hecho Hemos hecho la del cubano Y la del coronel La misión del coronel Que no me acuerdo que misión era la del coronel ahora No me acuerdo que nos ha hecho hacer Ah si lo del tanque Que hemos conseguido el tancazo Vale Pues Vamos a dejarlo aquí Tenemos luego el Ken Una de estas de la llamada Y Seguimos con los cubanos Y Bueno pues eso Seguiremos en el próximo vídeo Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a suscríbete Si os ha gustado el vídeo Y todas esas cosas Y nos vemos en el siguiente vídeo De GTA Bye Siri O de lo que sea Así que un besito a todos Y hasta pronto Adiós It's going down for real It's going down for real It's going down for real